Este, bueno, muy buenas tardes, tengan todos y todas. Bueno, de nuevo reiterarles el agradecimiento por haberse incorporado a la sesión de hoy, la número 3 de esta capacitación, pues que hemos titulado Soy de tu Patrimonio como un Profesional. Aprende a invertir en divisas, acciones, índices, vitales y energía. Y para el día de hoy, bueno, la sesión vamos a trabajar más que todo con las plataformas, especialmente la más utilizada que es MetaTrader 4, y facilitarles tal vez algunas herramientas pues que de alguna forma ya hemos venido comentando a lo largo de las dos sesiones anteriores. Y yo les comentaba que hay mucha información en la web y todo eso. Estas son algunas páginas que nos permiten tener acceso a información. Por ejemplo, Faire Factory, la semana pasada hablamos del calendario. Y la ventaja, cada página tiene como su enfoque en el calendario, ¿verdad? Investing y todas las que hemos visto. Esta es otra página interesante que a algunos a veces les gusta como accesar a más información. Entonces es un poquito más ampliado. Y ahí uno le da clips sobre, por ejemplo, sobre la carpeta. Y dependiendo de la noticia que se está revisando, pues ellos le van a dar más información, se pueden descargar archivos. Y especialmente cuando son los reportes. La semana pasada hablamos un poquito de los datos macro. Y casi siempre cuando se dan a nivel de datos macro, lo que son comunicados de tasas de interés. Y uno siempre quiere leer como el texto original, el discurso. Y, por ejemplo, esta semana habló el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre la inflación. Y entonces uno quiere así como entender, ¿verdad? Porque las palabras que él dice y muy textualmente uno dice, bueno, dependiendo de lo que él diga, tiene algún efecto sobre el mercado. Y eso a veces causa algunos comportamientos. Entonces es una página, pues, a mí me gusta mucho porque es como muy completilla en ese sentido. Porque da información más ampliada. The Investing también es bueno, la verdad, que no van a tener tampoco problema. Otra página que les puede ser, bueno, muy útil, es el de correlacionador de las divisas, en este caso. Y siempre es bueno, y la semana pasada lo comentábamos, pues, cuando estamos operando, pues, y tener pleno conocimiento de en qué momento estoy utilizando, en este caso las divisas, dos pares, que van como en el mismo sentido. Esta herramienta de Investing, pues, les permite a ustedes calcular y visualmente las correlaciones. Entonces, por ejemplo, si están calculando, utilizando el euro par, el euro dólar, aquí vemos que, por ejemplo, si yo pongo una posición en el euro y el yen japonés, estoy muy sumamente correlacionado. Entonces, en ese sentido, pues, no salvo los riesgos que uno esté midiendo, pues, si uno, como dicen, me la juego y quiere poner las operaciones, pues, ya cada uno determina en ese sentido los riesgos como tal. Pero sí es importante manejar esos conceptos, ¿verdad? Y para que lo tengan ahí presente. Muy importante, la verdad que la correlación, todas las herramientas que por lo menos vamos a ver aquí son muy importantes, pero la correlación es esencial. Porque así ustedes ven, un ejemplo, hablábamos hace unos días, si el dólar, si el index dólar va cayendo, bueno, pero entonces eso significa, ¿verdad? Que el dólar se está debilitando. Entonces, ¿cómo afecta el comportamiento en otros activos? Si pasa algo con el petróleo, ¿verdad? El petróleo es muy relacionado, muy correlacionado con el canadiense. Y así sucesivamente. Ese elemento no lo pierdan. Sinceramente les digo, no lo pierdan. Siempre estén viendo las correlaciones. En algún momento también es importante tenerlo. La correlación se pierde. O sea, no significa que todo el tiempo va a ser igual. Pero históricamente a veces hay ciertos activos que, por ejemplo, cuando se debilita el dólar, pues nos tendemos a reflujear en el oro, por ejemplo. O si la bolsa anda ahí débil, entonces se mueven a otro tipo de monedas. Pero sí es fundamental que nunca lo olviden. Nunca se les olviden manejar el tema de las correlaciones para que se eviten cualquier sustillo en ese sentido. Y esta otra página, ¿verdad? es la MATAP, que también ya lo voy a mostrar un poquillo, que nos da también algunas otras características de aquí. Y tiene también el tema de las correlaciones y el de la volatilidad. La volatilidad, también es importante que lo tengamos presente. Porque eso, a la hora que recuerden que ponemos los take profit o los stop loss, nos permiten también mirar qué tan amplio o tan bajo tienen que ser esos rangos. Por supuesto, eso va alineado al tipo de operativa que ustedes están haciendo. Si están haciendo scalping, si están haciendo intradía o si están haciendo a largo plazo. Pero a veces nos sucede que estamos operando un par, en el caso de divisas, y es un activo muy volátil. Entonces, él llega y se mueve y me tocó el stop loss, me sacó y va de nuevo y otra vez para allá. Entonces, en ese sentido, es muy importante también eso. Y además que la volatilidad también nos da gestión. Y a veces un activo que esté muerto, donde no veas que se mueva, y también no deja de ser, se dice, ¿verdad? Como aburrido de operar. Y otro elemento que yo le incorporaría es el volumen. El volumen es importante. Porque cuando no hay volumen, resulta que muy pocas operaciones pueden hacer que la sensibilidad a un aumento o una disminución del precio sea mucho mayor. Por eso, digamos, en agosto que se van a vacaciones generalmente todos los operadores y los brokers. Y hay que tener mucho cuidado en operar. A veces hay días que es como muy aburridillo. Pero también uno ve que hay poco volumen, pero está aumentando el precio o está bajando el precio fuertemente. Pero es por eso, porque entre menos volumen haya, más incide en los movimientos y operaciones, pocas operaciones en el mercado. Y aquí mismo, hay otras que podrían, hay un tema, bueno, que más adelante vamos a tratar, que son los puntos pivotes. Que más bien ahí, desde ya invitarlos, probablemente vamos a hacer, vamos a seguir con algunas capacitaciones en temas ya, ya más puntuales que les va a interesar. Por ejemplo, vamos a ver figuras de artistas, doble techo, triple techo, cosillas ahí. Y vamos a ver también una plataforma, por si a alguno le interesa el tema de comprar oro o algo así. Unas plataformas en línea para que puedan tener operativa, por lo menos conocer. Y así sucesivamente. Entonces, desde ya invitarlos. Y por ahí hay un tema que son los puntos pivotes. Que son precios de referencia, donde a mí me puede, digamos, marcar un posible cambio de tendencia. Que es un tema que está muy de moda en el tema de este tipo de operativas. Aquí también hay otro que es la distribución de precios. Y esto es, yo les acudio de comentar, mucho de esto es un tema, nosotros jugamos con probabilidades. Donde lo que buscamos es determinar y que esa probabilidad juega a nuestro favor. Entonces, vean aquí hay un rango de, uno primero con el tiempo, puede ser 5 minutos, el día. Donde me ha ido marcando, verdad, la distribución. Y por ejemplo, en un gráfico diario del euro dólar, el precio se ha ido como concentrando entre 1.14 y 1.10. Bueno, aquí, vamos a ponerlo aquí. 1.07.64. Pero casi básicamente podríamos ver, verdad, que está como en este rango. Entonces, ese es otro dato. Donde nos orienta. Para decir que esos son los rangos donde, por un tema de probabilidades, se ha movido el precio. Entonces, también es una herramienta que... Vean cómo al final vamos armando un conjunto de herramientas para que la toma de decisión y la operativa sea, por lo menos, de una forma más profesional, pensada, razonada. Y lo más importante, que las probabilidades jueguen a nuestro favor. Y tenemos la página, otra página, muy buena que hemos estado utilizando, que es Finvix. Finvix, bueno, muy gráfica. Y aquí nosotros vamos a sacar y determinar información de cuáles son las monedas, por ejemplo, más fuertes. Para el cierre de ayer, vean que el que estuvo fortalecido fue el dólar neocerandés y el australiano dólar. Algo importante que sí se me fue decirles al inicio de una parte teórica en tema de divisas. Como ustedes han visto, bueno, siempre trabajamos en pares y ellas tienen una nomenclatura. Normalmente, las primeras dos letras del par es el país y la última es la moneda. Entonces, aquí estamos hablando del dólar neocerandés, el dólar australiano, el yen japonés, la libra en Bretaña. Y igual aquí, por ejemplo, el dólar canadino y aquí el franco suizo. Entonces, salvo el euro, que es una moneda de un conjunto de países, es el que tiene y se sale un poquito de ese sentido. Pero vean que, por ejemplo, en este gráfico, ustedes pueden decir, bueno, yo, como se está fortaleciendo el neocerandés, yo voy a tratar de manejar pares donde él sea el fuerte y un ejemplo, el otro sea más débil. Porque en operativa, a nivel de divisas, como operar dos monedas fuertes es como jugar sin chance. Entonces, hay que ver quién es más fuerte. Entonces, casi siempre lo que vamos a ir a buscar es el par que esté más débil o que esté más fuerte, dependiendo de la posición que yo quiera tomar, ¿verdad? Si voy corto o si voy largo, como tal. Y aquí, a nivel de acciones, este gráfico nos permite ver un poquito el comportamiento del estándar AMP por 500. Aquí pueden travesarlo un poquito, ¿verdad? Pueden ver múltiple información. En realidad, si vamos a tener, puedo cambiar, puedo tener un gráfico también a nivel, por ejemplo, mundial. En todo por región. Es una forma sencilla, rápida de ver cómo se han comportado los mercados como tal. Y igual ellos tienen una serie de activos. Ahí escogen. En lo personal me gusta mucho por el tema de Forex y ISP, porque vemos este gráfico y el mapa de Forex. Pero también, aquí les permiten ver un ejemplo, este dato a nivel de acciones, cómo se está comportando un índice. Por ejemplo, aquí vemos, ¿verdad? Que cuántos cayeron, cuántos subieron. Y 72% del Dow Jones, digamos, subió. Y un 72% de los activos que conforman el Dow, subieron. O igual en el SP. El SP subió apenas, cerró con un 0.67. Y aquí vemos que un 58% de los activos o de las acciones que conforman el SP. Y subieron y un 41% bajaron. Entonces, también ese es otro dato que nos puede servir ya si trabajamos con materia de acciones. Y aquí, por supuesto, damos más información. Ya cada vez uno, bueno, se va metiendo dependiendo de lo que a uno le interesa. Pero a nivel general son algunos elementos que les pueden servir para estimular una decisión más pensada, más analizada y con herramientas. En esta segunda parte, bueno, última sesión, queríamos ver propiamente la plataforma. Vamos hoy, voy a ver MetaTrader 4. Y cada broker en realidad tiene su herramienta. Sin embargo, la herramienta universal que normalmente nosotros es con la que empezamos y nos conecta siempre es MetaTrader. En MetaTrader, pues hay unas cuentas demo. Y cuando nosotros creamos una cuenta en el broker, el broker nos va a pedir. El broker nos va a pedir si queremos utilizar MetaTrader 4, que ya también está a la 5. Y no hay un gran cambio significativo, nada más que tiene algunas cosillas y que no tiene MetaTrader 4. Pero que también MetaTrader 4 tiene sus cosas bonitas que no tiene MetaTrader 5. En realidad es un tema como, cuando ustedes se sientan más cómodos a la hora de operativa. Hay gente que le gusta y dice, mira, el broker tiene una muy buena página, pero a mí me gusta MetaTrader, hay gente que se casa porque tiene ciertas cosillas vacilonas que nos hacen estar más cómodos. Generalmente, el concepto es, y creo que era una de las cosas que les comentaba un día, que la operativa tiene que ser sencilla. Por ejemplo, están los indicadores, hay mucha información, pero la verdad que la operativa a la hora de tomar una decisión en el gráfico y todo debería ser una operación básica, sencilla, sin muchas complicaciones. Entonces, hay veces que la gente dice, por eso me gusta MetaTrader. A nivel general, bueno, ustedes ven aquí los pares, las diversas monedas que se tienen. Dependiendo de cómo se configure con el broker, el broker aquí les habilita un montón de símbolos más. Digamos, esta está configurada para solamente divisas. Diferente a la otra plataforma que les he mostrado, que ahora tal vez te las presento, que sí tiene otra serie de activos. Tiene como toda plataforma, bueno, su menú, el archivo, el lenguaje, para que ustedes lo puedan monitorear. Incentrar indicadores, los gráficos, opciones. Es muy amigable, la verdad que ustedes aquí, aunque uno empiece de cero, uno ya le va agarrando la dinámica a la plataforma. Desde directamente la plataforma pueden descargar una cuenta demo y todo eso. O mediante un broker, como les decía ahora, el broker les va a preguntar si quieren utilizar su propio sistema de negociación o utilizando MetaTrader. Y aquí están los marcos de tiempo. Recuerden que ahí hablamos un poquito. La idea también más adelante es dar ya una capacitación más profunda en los marcos temporales. Lo que hablábamos de la fractalidad. Es importante manejar el tema de la fractalidad. Entonces, aquí podemos ver generalmente el marco de tiempo para un operador intradía o el que usamos de referencia siempre es el gráfico diario. Y entonces aquí vemos que, por ejemplo, cada una de estas velas, dependiendo del marco de tiempo que ustedes están utilizando, son, digamos, son días. Pero si yo quiero saber, ¿verdad? Cómo se descomponen esas velas. Entonces me bajo un marco de tiempo. Y entonces lo que hace es descomponer esa vela en periodos de cuatro horas. Y eso me ayuda mucho. ¿Por qué es importante? Porque me ayuda mucho, por lo menos, en operación intradía, saber qué tan agotada puede estar en ese momento la tendencia en ese periodo corto de tiempo. A veces uno sucede, uno, digamos, en el gráfico diario, uno dice, mira, esta es una vela al sistema, voy a entrar aquí. Sí, pero cuando yo me bajo un marco de tiempo, cuatro horas, aquí él ya está haciendo como un pequeño reseteo técnico, ¿ya? Entonces tal vez voy a entrar aquí y resulta que él primero va a hacer un descanso para después continuar. Entonces ahí es cuando empezamos a ver, a decir, mira, es que qué entrada más difícil. Sin embargo, tener presente eso, ¿verdad? Que en realidad el tema de la entrada y la salida siempre es un tema que uno todavía con el tiempo uno trata siempre de irlo puliendo. Y están en una serie de características, ¿verdad? El lenguaje, los indicadores. La pantalla aquí, si ustedes quieren ver un activo, básicamente uno lo que hace es jalar el activo. Y ahí lo va poniendo. Si quieren, este, por ejemplo, vean aquí que tenemos dos pantallas de la libra y yo quiero tenerlos aquí, pues, y lo que vamos a ver, nos venimos para acá. Por aquí va a haber una opción donde le vamos a dar insertar el gráfico, gráfico nuevo, y escogen el gráfico que quieren insertar. Entonces vean que aquí ya vamos dibujando porque a veces uno empieza a, ya como hacer dibujos o meter cierta información en gráficos específicos, ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, este gráfico yo tengo que trabajarlo de alguna forma y ahí lo va. Propiamente aquí, bueno, ustedes ven esto que está aquí en las cuadrículas. Eso es una decisión de uno. Hay gente que le gusta usar las cuadrículas porque las cuadrículas nos permiten ver zonas. Vean por aquí, digamos, cualquiera puede decir, bueno, aquí hay alguna, hay una fuerte, un fuerte soporte entre los mil diecisiete. Y entonces dicen, bueno, aquí voy a tomar ese punto de referencia. Si eventualmente se quisiera quitar, vean aquí todo con un botón secundario. Ustedes pueden quitar las cuadrículas. Hay gente que también usa las cuadrículas por lo siguiente. Como aquí vemos, ¿verdad? Un tema de posibilidades y probabilidades a nuestro favor. Casi siempre se dice, ¿verdad? No es algo que esté escrito. Bueno, vamos a hacer que si yo voy a entrar a operar mi relación riesgo-beneficio, lo que hablemos aquel día del sistema, ¿verdad? Voy en una relación 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4. O sea, si voy a perder un dólar, la idea es ganar 3 dólares. Entonces, también mucha gente utiliza la técnica de las cuadrículas. Entonces, un ejemplo, la gente dice, bueno, yo voy a entrar aquí, en este punto. Pero entonces, según el análisis que yo hago, puede llegar a 1.20, el euro dólar. Entonces, tengo dos cuadrículas. Entonces, voy a ganar, digamos, dos. Y, si él me baja, voy a poner el stop loss aquí abajito. Entonces, ahí es donde la gente a veces dice, bueno, mi relación es 1, 1 a 2. Porque es el tema de qué hemos hablado. A veces es difícil cuantificar, decir, bueno, qué estoy dispuesto a perder, hasta dónde, cómo lo establezco. Ahora, en la otra plataforma que veamos, van a ver que algunas, algunas plataformas sí les permiten a ustedes calcular y todo eso. Pero la cuadrícula gusta mucho por eso. Porque la gente dice, bueno, yo voy a entrar aquí, en este punto. Voy a poner, como aquí veo una zona de un fuerte soporte. Entonces, voy a poner el stop loss aquí. Y voy a ganarme 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, mi relación es 1 a 5. Igual, nadie les quita que tengan una relación 1 a 1. Pero lo ideal siempre es ese sentido, ¿verdad? Que si van a apostar un dólar, pues que ganen 2, 8 dólares. Por eso es que la gente le utiliza mucho en las cuadrículas. Pero ustedes lo pueden quitar. Y el gráfico lo pueden también acomodar de acuerdo a sus, algunos colores o algo así, se ven aquí a propiedades. Puedo quitar el fondo, ¿verdad? Amarillo. Hay gente que le gusta fondo blanco, otros fondo negro. Y de ahí también vienen otra serie de propiedades que ya uno puede trabajar. De realidad, aquí vienen cualquier cantidad. Igual con el fondo negro, uno puede poner las cuadrículas. El tipo de velas, si quieren un gráfico de barras, velas o un gráfico lineal. Y ahí eso se va adaptando mucho a la intención de lo que le guste a uno cuando están en ese sentido operando. Casi siempre usamos las velas porque las velas les decía la vez pasada, nos dicen mucho. Si es una vela alcista, me dicen, por ejemplo, la cola de la vela, me dice cuál es el precio mínimo de la sesión y el precio máximo y este cuerpito aquí me dicen en qué momento cerró. A veces, pues también la vela te da la información, pero ya uno con el tiempo empieza a entender el tema de las velas. De aquí, de alguna forma, esa es como la información esencial del gráfico. Siempre él te va a poner esta opción, esto es como para entrar inmediatamente al mercado. Bueno, ahorita no no hay mercado, entonces no nos va a dejar, pero también la orden la pueden hacer como decimos de una forma manual, que ya ahorita lo vamos a comentar. Están los indicadores, cuando nosotros vamos a insertar los indicadores, los diferentes tipos de indicadores, tendenciales, osciladores, de volumen, algo que también tienen todas las plataformas es que ustedes pueden agregarle indicadores, ustedes pueden, hay ciertos indicadores muy especializados que ustedes pueden agregar, pueden comprar, hay robots, que hay gente que está de mora al tema de los algoritmos, entonces MetaTrader, MetaTrader te permite todo eso, todas las plataformas, pero MetaTrader en eso es muy abierto a que ustedes puedan incluir ciertos indicadores especializados que venden ciertas empresas que no están tan disponibles para todos, igual MetaTrader les va a permitir tener múltiples cuentas, ustedes pueden tener una cuenta demo abierta, y pueden pasarse una cuenta live, etcétera, etcétera. Aquí arriba vienen algunas opciones y por ejemplo, bueno aquí estoy usando el cursor normal, aquí yo ya puedo cambiar para ver niveles y ahí voy moviendo, hay gente que le gusta usarlo ahí, si yo quiero establecer algún, alguna línea, igual ahí yo me meto a la línea propiedades, le doy ciertos parámetros, colores, en qué temporalidad la quiero ver, todo eso uno en realidad lo puede ir haciendo, en ese sentido vean que es muy amigable, la verdad que no van a tener problemas, por aquí andan algunas otras series de indicadores, el retroceso de Fibonacci que vimos la semana pasada, el retroceso que podemos, vean aquí lo que este Fibonacci que la semana pasada hablamos de de indicadores es muy usado porque vean que él tiene su no significa que todo el tiempo va a ser igual pero vean aquí después de un bajonazo uno calcula con el retroceso este y aquí uno puede calcular los niveles entonces después de un rebote de un bajonazo de este tipo él tuvo un rebote al 61.8 Fibonacci entonces también esta es una forma que se utiliza para también calcular este objetivos ustedes pudieron haber aquí llegado a este punto bajo y poner calcular cómo iba a ser el rebote y poner su objetivo aquí entonces pero ahí tenemos también esos indicadores como tal para poderlos utilizar de ahí pueden meter objetos también en esta parte comentarios todo tipo de canales vean es muy muy amplio figuras si ustedes quieren hacer un rectángulo toda esa información solo en realidad en algunas cosas es muy muy ágil y por eso le gusta mucho a la gente entonces bueno vamos por ahí y esta parte vean que aquí cambia eso sí si ya ustedes separan el gráfico cambia pero el sistema les permite a ustedes guardar por ejemplo una plantilla si ustedes ya tienen una plantilla base ustedes dicen bueno yo todo el tiempo quiero ver la plantilla así en este fondo y con el RCI de tal entonces él te permite guardarlas y después lo que uno hace es jalar la plantilla como tal entonces también eso es algo que le gusta mucho a la gente de aquí vean que tenemos muchas opciones y pueden hacer operación directamente aquí vean que ya tenemos operación aquí operación aquí y podemos meter una ola entonces nada más tener presente eso que cuando trabajamos en diversos diversos gráficos que no es lo mismo pues lo que hagamos en uno no se va a reflejar en el otro pero pueden guardar la plantilla y recuperar ahí le van poniendo este el nombre correspondiente a cada uno y y tener cuidado en ese sentido para que porque a veces es verdad dicen mira es que yo hice todo el análisis y este análisis yo quiero tenerlo fijo siempre entonces ahí guardan por ahí con relación a las órdenes esto esto a nivel bueno aquí ustedes ven los precios este es el volumen y con relación a las órdenes él te permite bueno trabajarlo desde aquí esto es una operación verdad por este automática ustedes le dan clic ahí entonces él va a generar y hay que tener cuidado en eso y a veces entonces es mejor como como usar el asistente para poner una nueva orden también lo pueden buscar desde aquí aparte y para colocar una orden Metatrilla nos da esta opción ahí vamos a tener diferentes este opciones alternativas empezando vamos a escoger la moneda en qué moneda vamos a operar el volumen recuerden el tema del volumen que conversamos un poquito el lote estándar ustedes aquí lo pueden poner el lote estándar es 1 el lote estándar lo que nos dice que es que ustedes van a negociar 100.000 unidades de la moneda en este caso de la libra algo importante también entender un poquito en la dinámica es que por ejemplo cuando estamos operando esta es la libra el dólar lo que en realidad vamos a hacer en operativa es comprar libres con dólares esa es la dinámica algo que tal vez se me fue comentar y que son cositas detallitos que a veces la gente se confunde ¿verdad? en esa relación pero cuando estamos aquí con la libra dólar lo que vamos a hacer es por ejemplo comprar con un volumen o un lote de uno vamos a comprar 100.000 unidades de libras con dólares y ahí es donde entra el proceso del tipo de cambio de que si sube o baja es donde yo gano y el más el más bajo ¿verdad? que son micro lotes en ese lo que estamos negociando son mil unidades y cuando le pongo 0.1 lo que estoy negociando ahí son 10.000 unidades en forex a pesar de que son cantidades enormes eso se nos facilita porque el broker nos permite apalancarnos si nosotros en realidad hiciéramos sin apalancamiento nos sería un poquito difícil porque imagínense en comprar 100.000 unidades de libras tal vez uno no tiene en ese momento el capital pero en forex el broker nos permite apalancarnos y aquí nosotros podemos escoger por supuesto esto del volumen va a depender mucho del tamaño de la cuenta normalmente las cuentas pequeñas nos cuesta mucho nos va a costar mucho poner una operativa de un lote completo porque si les van a pedir un margen a manera de ejemplo digamos en otros activos hay activos donde colocar un lote por ejemplo en el euro dólar un lote completo les van a pedir como margen hablamos del margen puede ser entre mil y dos mil dólares de garantía que aún así para operar 100.000 unidades operar 100.000 unidades y que le pidan un margen de dos mil dólares para las cuentas grandes no deja de ser relativamente cómodo para el operador pequeño pues si uno dice bueno es que ya mil dólares nos afecta pero esto va a depender mucho del tamaño de la cuenta entonces aquí lo que estaríamos diciendo es que vamos a operar un micro lote o comprar mil unidades de la libra con dólares y por supuesto vamos a poner un ejemplo de esto en caso ahí se va marcando vamos aquí y vamos a poner este el precio del take profit por ejemplo así sucesivamente dependiendo por supuesto de lo que vayamos a hacer si vamos a hacer una compra o una una venta o una compra ahí hay comentarios que ustedes quieran eso es muy lindo y después viene aquí otro dato importante el tipo de orden nosotros podemos ejecutar a mercado este o podemos hacer una orden pendiente cuando nosotros hablamos de órdenes pendientes son operaciones donde yo no voy a entrar inmediatamente al mercado yo tengo una hipótesis tengo una voy a salir un poquito aquí voy a irme por ejemplo digamos acá dentro del análisis que nosotros hicimos y bueno aquí tenemos una zona digamos de soporte fuerte entonces tal vez el precio anda como por aquí y entonces yo creo y digo mira como ya esto él va un movimiento alcista pero aquí me hizo una cola de techo eso significa que él debería hacer un breve descanso ya él me dice bueno ya hay un movimiento fuerte aquí vean aquí vean que estoy trabajando en velas diarias entonces aquí hizo un movimiento fuerte de una vela aquí otro me hizo una cola entonces eso me lleva a pensar de que él probablemente vaya a hacer un descanso técnico entonces ¿qué digo yo? voy a hacer lo siguiente voy a hacer que el precio baje como aquí hay un soporte probablemente él vaya a respetar ese soporte toque este precio y suba y empiece el proceso a subir esa es una orden pendiente y este tipo de orden es lo que llamamos una orden by stop que yo espero comprar cuando toque un nivel de precio y suba o podemos hacer el escenario al revés que digamos que estoy en este aquí y yo creo que él después de este movimiento extendido va a hacer un pequeño incremento y va a bajar entonces yo pongo una orden aquí yo digamos que estamos en este nivel yo pongo una orden donde él diga que sería un sell stop que cuando toque este precio la orden se activa curiosamente en contrario a lo que a veces se piensa muchas de las operaciones se trabajan así más bien muchas de las operaciones no son operaciones a mercado porque era lo que les comentaba hoy en los días generalmente tratamos de trabajar con la acción del precio a veces porque al final nosotros queremos que este las probabilidades jueguen a nuestro favor entonces cuando ya tenemos una tendencia o un movimiento uno llega y hace el análisis bueno mira aquí hay un soporte en esta zona la verdad yo les dije ahora siempre tratemos como de de trabajar por zonas y aquí hay otra zona como por aquí toda esta partecita entonces uno dice bueno lleno ya el movimiento va entonces mejor me espero una de dos si es un movimiento bajista es ver qué pasa con este soporte y vean que aquí él hizo un pullback tocó el soporte subió un poquito descansó este movimiento se llama pullback y aquí es donde ustedes dicen entro y eso también lo podemos ver como una confirmación entonces dejo ir la operación o al revés vean aquí él llega tocó la resistencia la rechazó pero viene el como decir la contrarrespuesta eso se llama un throwback entonces ustedes dicen él de fijo o la historia nos dice eso que siempre cuando se tocan los soportes o las resistencias siempre viene o un pullback o un throwback entonces ese throwback va a hacer que él se devuelva y cuando él se devuelva aquí a nivel de 1.26 se me ejecute la operación y ese sería un sell stop una operación de venta y empieza porque es lo que hemos estado hablando la idea es que al final ustedes tengan las posibilidades a su favor o las probabilidades a su favor y eso es lo que hemos hablado también un poquito de lo que es la acción del precio no entro en cualquier momento sino que ando buscando una oportunidad lo mismo veámoslo en ese sentido ya él se devolvió hizo aquí entonces rompió al alz no entramos aquí esperamos que haga el throwback el pullback y ponemos que se active la operación aquí en 1.26 y dejamos ir la operación entonces vean que en realidad la opción de operaciones pendientes es la que en realidad podría en algún momento utilizarse más bajo el criterio de que estamos trabajando con acción del precio y que vamos a tratar de tener una entrada a nuestro favor ahora bien tampoco es garantía de que vaya a suceder a esperar a veces uno coloca operaciones y no no hace y no hace el descanso simplemente rompió a la baja como aquí se vino pero esto es por una situación verdad fue lo de marzo y se fue y no se cumplió la hipótesis de que él iba a hacer la evolución un poquito para volver hacia abajo porque al final y muy claramente lo tenemos nosotros no sabemos con exactitud cómo va a ser el comportamiento del precio nosotros tratamos bajo un análisis técnico fundamental objetivo profesional intentar identificar hacia dónde se va a mover el precio y que entonces esa decisión que vamos a hacer sea en la mayoría de lo posible que nuestras propiedades sean a favor entonces tampoco se sorprendan en algún momento oye me preparé y de todo y dejé una operación aquí esperando un ejemplo la puse más abajito y y nunca la tocó se me fue puede suceder pero lo importante es que el mercado siempre te va a dar otra función entonces por eso esas órdenes pendientes son muy utilizadas hay otro tipo de orden que son las vamos aquí las órdenes by stop y set stop esas órdenes voy a salirme de aquí es cuando yo quiero confirmar el movimiento alcista un gráfico mayor y digamos acá hizo este rompimiento y yo voy a esperar en la confirmación y cuando ya veo que sí se mantuvo la tendencia entonces yo digo como yo voy a esperar la confirmación voy a meter un by stop en 1.29 entonces sube sube y cuando llega aquí se activa y continúa la tendencia o por el contrario puede ser también digamos un sell stop que ustedes quieren confirmar rompe aquí bueno aquí tocó este soporte rompió y aquí yo voy a entrar aquí voy a esperar no voy a entrar inmediatamente no voy a entrar a 1.26 sino que voy a esperar un poquitito voy a esperar la confirmación y entonces en este punto le pongo un sell stop significa que continúa por eso entonces vean que son unas órdenes que más bien nos tienden a gustar a utilizar porque nos permiten planear entrar con sentido entrar con una lógica y aunque como les digo no significa que necesariamente vaya a suceder porque es un tema de probabilidades entonces el fin de cuenta vean que entonces vamos a tener cinco órdenes diferentes como son la ejecución al mercado en la ejecución al mercado ustedes le dan ahorita y él en este momento está marcando 1.26 y la compra la hizo o la venta la hizo en 1.26 y si no las órdenes pendientes que aquí escojo si va a ser una buy limit sell stop sell limit buy stop sell stop y yo puedo ponerle la fecha de explicación y el precio que voy a realizar dependiendo de la operativa que nosotros estamos haciendo pues va a ser una operativa lo dejamos un día dos días tres días o un mes esperando a que se cumple ahí es donde determinamos la fractalidad que estamos utilizando si estoy en scalping cinco minutos entonces la operación no la puedo dejar la orden ahí todo el día puede ser que cambie la tendencia si estoy haciendo scalping y si estoy haciendo ya un swing trading más largo entonces la dejo dependiendo de lo que yo tenía y en este caso bueno Metatricion nos da estas opciones para poner las las órdenes igual vean aquí lo vimos hace poquito aquí él me da algún grado de opciones operaciones en realidad él tiene muchas muchas opciones y por eso a la gente le gusta a la hora de utilizar y si no está este que es una opción inmediata aquí por la parte de abajo bueno ahorita no hay información pero ustedes van a ver aquí este información por ejemplo de la hora cuando tengan una una operación activa ustedes van en la hora que se puso el tipo cuánto se está negociando el símbolo el precio cuál fue el stop block el take profit que le puse y el beneficio este que yo voy obteniendo en esa operación igual ellos les dan un diario todo lo que se va haciendo y la operación es aquí por ejemplo ustedes bueno esta cuenta apenas tiene digamos tres dólares y no tiene movimiento entonces pero cuando ustedes ya colocan y el margen libre es lo que queda después de que ustedes ya colocaron la operación recuerdan que hace poquito les dije que cuando uno coloca por ejemplo en en el euro dólar una operación con con un lote que son 100.000 unidades él les cobra o él les agarra como colateral mil dólares aproximadamente eso va a depender mucho mil dólares entonces si ustedes tienen en la cuenta por ejemplo 5.000 dólares a la hora de ejecutar la operación él lo que hace inmediatamente es congelar los mil dólares y significa que les queda como margen libre 4.000 dólares ese margen libre es lo que ustedes les va a permitir que la operación se mantenga viva si ustedes empiezan un ejemplo a perder y empieza a bajar aquí entraron aquí empiezan a perder pierden mil dólares entonces en el margen libre ustedes ya van a ver que no les quedan digamos 4.000 dólares sino que les quedan 3.000 dólares y sigue bajando y sigue bajando y pierde valor 2.000 dólares entonces ya el margen libre les queda 2.000 y ya llegan y ya han perdido 3.000 les queda 1.000 llega un momento que si ya el broker ve que están perdiendo más de la cuenta ellos ponen unos parámetros le cierran la operación para que también eso lo tengan muy presente porque recuerden que bueno si están trabajando apalancadamente el broker les presta plata entonces él va a cubrirse de tal forma para que ustedes no pierdan más de la cuenta y entonces hay siempre hay unos rangos 30% de que ya cuando se ve que hay demasiado lo que ha perdido la cuenta o la operación le cierran la operación materializando la pérdida y esto del margen y la equidad eso mientras no se materialice la pérdida o la ganancia ustedes no han recibido ni han perdido nada por eso el margen es importante también tener un espacio todo es parte del sistema llegar y decir bueno yo voy a voy a poner un stop block en esto porque yo voy a dejar un margen de mi capital véanlo así si ustedes tienen un monto y dicen bueno yo voy a poner en esta operación que el stop block lo calculo con un 2% entonces me va a quedar un margen de capital de 8% para después seguir operando entonces eso es muy importante a la hora de definirlo todo eso hay que irle dando forma y ya después aquí van a ver el beneficio esto es lo que van ganando realmente en la operativa información si tuvieran más operaciones pues él se los va amastrando en el caso del MetaTrader bueno y todos los brokers todos los días debería llegar este como un estadito de cuenta de las operaciones que están al día o que están en proceso de y en el caso de los indicadores metamos uno en normal nada más por ejemplo tendencial podemos poner una media móvil entonces aquí escogen si es una media móvil de 200 periodos que es la más el tipo precio de cierre en el caso siempre es precio de cierre y si esa media móvil ahí ustedes después van a profundizar que hay media móvil simple exponencial la diferencia entre la simple exponencial es que la exponencial le da más valor a las velas más recientes hace que la media sea un poquito más más sensible a los movimientos y en los marcos de tiempo que quiere que se que se refleje ya sea tal vez ustedes están interesados en que solo se refleje en el marco mensual o algo así y ya bueno aquí no le cambio el color pero ya ustedes ahí después le cambian el parámetro aquí va la media móvil como tal ven que él está configurado para que salga en los marcos de tiempo que uno quiere y de forma general este es una un operativo o un funcionamiento sencillo del metatrader no sé si en este momento alguno también tiene alguna consulta algo algo que no les dije que tiene vale sí pero es que por ejemplo ahora está aquella cuentilla que me ha abierto la demo aquí la tengo abierta entonces me puse a analizar un poco cómo está la relación de la libra de hecho que la misma que usted tenía abierta ahora y me quedé yo a cómo está esto de ahí de estando de que va a caer entonces hasta qué punto valdría la pena decir en este momento ok quiero vender porque la tendencia que tiene ya viene más bien ya llegó un techo y viene para que caiga sí es parte digamos del análisis que uno que uno tiene que hacer operativamente hablando sí sí la libra está hizo un movimiento fuerte del sistema entonces uno esperaría como que haga un bajonazo este ahorita lo vemos en la otra plataforma pero sí es parte del análisis y aquí por ejemplo bueno voy a quitar los objetos para verlo un poquito más limpio y digamos que en el gráfico vean aquí hay un dato interesante con relación a lo que dice Pedro vean este es el gráfico mensual recuerden que nosotros el gráfico lo vamos a ver dependiendo de nuestra operativa si yo soy sweet train siempre es bueno ver los gráficos mayores si soy intradía o scalping tomamos como referencia el gráfico el gráfico diario pero vean por ejemplo ahora que Pedro hace ese comentario a nivel este gráficos mayores aquí pareciera por ejemplo vean esta tendencia aquí esto es una esto esto es una directriz bajista entonces bueno y todavía si lo extiendo aquí podría esto fortalecer la hipótesis que tiene Pedro de que vean de que aquí él va a caer en una gran disyuntiva si respeto esa directriz bajista nada más que tengan presente que aquí estoy haciendo el análisis en un gráfico mensual puede ser vean en el gráfico diario por eso es importante la fractalidad todavía queda así como un impulsito ahí pequeño que podría generarle un movimiento pareciera que no fuera este significativo pero veámoslo en un marco de aquí 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 podría moverse todavía un poquito de 1.33 1.34 todavía podría generar lo que pasa es que sí ya es como una operación un poquillo y riesgosa en ese sentido pero eso que decís es muy válido y porque vemos que si hay una directriz este bajista muy fuerte y aparte de eso viendo un poquito el gráfico uno podría pensar vean que aquí hay un pequeño resistencia que podría uno de los chocarla aquí vean que él está aquí de hecho yo estoy en otra plataforma y ella acaba de tocar esa resistencia está tocando en este momento sí exactamente entonces vean y esta resistencia está muy fuerte porque vean aquí siempre es importante ver hacia la izquierda y vean este que fue el bajonazo de septiembre del 2008 muy fuerte entonces sí casi que digamos técnicamente como operar en largo no es recomendable uno diría no 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 se da porque vean que entonces tenemos una directriz bajista fuerte mensual de un gráfico mensual y tenemos esta resistencia que en algún momento fue soporte de este gran bajonazo y aquí ya digamos que lo tocó y eso que dice Pedro es muy importante no significa por eso les digo trabajen siempre con dos líneas porque es una zona pero vean que aquí no lo tocó pero anduvo aquí sí y aquí podría ser que quede en ese nivel aquí y que ya él empiece a hacer el el rebote entonces ahí es donde ya uno dice aprovechando es y me parece que todo apunta a que aquí más bien voy en corto no entro en posiciones largas porque todo está cómodo todo de nuevo las probabilidades todo está en contra de lo que me está diciendo el gráfico si ya nos movemos por ya en un escenario más de tipo scalping de 30 minutos y ya ahí si uno dice bueno voy a especular un poquito y sin embargo vean que en el gráfico de 30 minutos uno diría mira este movimiento extendido fuerte movimiento muy parabólico tampoco y aprovechando también esa pregunta esta opción casi siempre buscamos que la fractalidad todos nos hablen el mismo idioma cuando no entramos digamos que el gráfico diario el mensual no están en armonía es cuando decimos hay divergencias y esas divergencias mejor uno dice bueno me quedo quieto y sin embargo vean que aquí interesante porque aquí hay un movimiento también fuerte en el gráfico de 30 minutos entonces uno podría llegar a decir bueno todo apunta a que en realidad debería la libra este hacer un un bajonazo algo también y a resaltar gente recuerden que hemos hablado que a nivel de divisas mucho es mercado OTC entonces tampoco se sorprendan si ustedes comparan los precios de los brokers a veces los precios no son similes no significa que van a haber cambios si ustedes están viendo la libra aquí en un ejemplo en 1.31 y el otro broker que se está operando lo tienen 1.21 algo así si ya es demasiado pero este como esto es un mercado OTC y cada broker tiene verdad sus enfoques o su sistema puede ser que hayan pequeñas diferencias en el precio entonces eso también tenganlo porque a veces uno al principio sucede eso que uno se mete digamos a investing y se mete en otra página y se mete pero porque todos los aquí hay algo que no me cansa es por eso recuerden que a nivel de divisas la mayoría es mercado OTC entonces y MetaTrader lo pueden descargar tanto y bueno aquí yo lo estoy trabajando ahorita en versión web para no ensuciar digamos la máquina o lo podemos trabajar también en descargándolo a la computadora y después lo que les comentaba ahora este ya cada broker tiene su su sistema como tal y ya él les 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 va a proporcionar una serie de herramientas y que es cuando ustedes digamos ven esto todo esto así y un montón de cosas mucha información y todo eso pero eso que uno al final uno lo lo maneja como tal en el caso de bueno aquí estamos en el par de euro dólar si yo quise voy a cambiarme la cuenta que después me jalo una tortilla digamos aquí ya estoy cambiando para evitar cualquier error ahí que después cueste sí entonces vean aquí en el caso de una orden ya vean que diferente es el operativo en este caso un ejemplo el broker bueno aquí me da el volumen vean aquí lo que les decía ahora en este caso este broker a mí me dice del inicio por ejemplo vamos a poner vamos a comprar un lote de un lote aquí me va diciendo las unidades vean que diferente es con relación a MetaTrader el MetaTrader uno sí tiene como que aprenderse un poquito qué significa cero uno el lote les decía el lote es de cien mil unidades aquí está entonces en este broker si ustedes van a operar un un lote de estándar el euro dólar que son cien mil unidades él te cobra una comisión de cinco punto treinta y seis y te pide un margen requerido de doscientos treinta y ocho dólares este margen muy importante va a depender del apalancamiento por ejemplo este demo está configurado en uno diez tiene un apalancamiento muy fuerte utilizada precisamente para ver esas cosas en uno treinta ya este margen a ustedes les va a subir bastante entonces ese tema del apalancamiento como ahora les dije la correlación tenerlo muy presente también el apalancamiento porque dependiendo de ese nivel de apalancamiento ese margen va a ser claro aquí se ve muy bonito ah mira yo voy a hacer una operación de diez cien mil euros donde solamente me van a cobrar cinco puntos treinta y seis de comisión y el margen requerido va a ser doscientos treinta y ocho y si yo tengo una cuenta de cinco mil es más con una cuenta de mil euros mil dólares o sea me quedan todavía casi setecientos disponibles el problema es que también si estoy apalancado uno a cien a como gano cien veces por un dólar puedo ganar cien dólares puedo perder entonces ese es el cuidado que hay que tener pero vean que aquí mismo el midbroker de un solo te dice bueno en esta operación tu margen requerido va a ser entonces era lo que les decía ahora esos doscientos treinta y ocho dólares y aquí sigue aprovechando esta cuenta vean que aquí me dice que yo tengo ahorita margen disponible de seiscientos dieciocho dólares entonces me van a quitar me van a congelar eso entonces me va a quedar como cuatrocientos para que la operación ande para arriba y para abajo y se ejecute positivamente o me queme la cuenta y aquí están vean a este lado los tipos de órdenes que hablamos ahora entonces puedes poner en este caso ¿verdad? van a vamos a uno pequeñito nos vamos a ir al extremo un micro lote vean el bar en cambio 238 una comisión pequeñita y pones el stop loss el stop loss vos lo puedes poner en función del precio o del porcentaje yo quiero que si el precio sea digamos en caso que se me devuelva uno diecisiete en este caso eso significa que va a bajar aquí te lo está poniendo tres por ciento también puedes poner el stop loss en función del porcentaje es decir bueno yo no yo no voy a manejarme por precio yo voy a decir que en esta operación yo me voy a tener la posibilidad de perder un uno por ciento y ese tres en este caso este tres por ciento significa que yo tengo la probabilidad de perder veinte dólares y de un solo pongo el take profit entonces por otro lado yo puedo decir bueno yo en esta operación lo que hablamos ahora voy a perder un tres por ciento y bueno entonces voy a jugarme que yo voy a ganar un nueve por ciento la relación costo-beneficio aquí estoy operando uno a tres puedo perder veinte dólares pero puedo ganar este bueno casi uno a tres puedo ganar cincuenta y cinco pero vean que diferente es este caso con relación a MetaTrader en MetaTrader uno ya con el tiempo es que empieza a entender esa dinámica esa dinámica de 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 cómo calcular los 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 pits y ya con la práctica por eso es importante el demo ya con el tiempo uno al final uno ya empieza a a conocerlos a dominarlos y no hace falta este ser tan puntual pero en este caso aquí desde el inicio ya uno sabe verdad el manejo del riesgo y si ustedes quieren ejemplo el trailing esto significa que conforme vaya la operación subiendo aquí digamos es una operación de compra conforme vaya subiendo este el stop se va a ir moviendo hay gente que le burla hay gente que no yo en lo particular lo que hago es que dejo que corro un poquito porque a veces puede suceder eso verdad que suba y haga un bajonazo volatilidad y me saca y después continúa entonces casi siempre yo lo que hago es eso dejarlo correr un poquito y ya cuando veo que el movimiento va consolidado entonces ya le pongo el trailing esto para que él vaya moviéndose moviendo entonces si eventualmente hay un bajonazo al precio que no queden en ceros que no queden en ceros sino que se ganaron algo entonces esa es una mecánica también parte de la operativa pero vean que aquí tenemos las dos las dos diferencias con relación a si utiliza MetaTrader o el tema de Broker y como se sientan más cómodos como les decía ahora al inicio mucha gente le gusta más el tema de MetaTrader y a otros les gusta más utilizar las las opciones que le dan sus Brokers correspondientes este en realidad bueno este gente al de